Es una base de la policía local y también del CPC, del comando de patrulla. Es una forma de fortalecer la descentralización del patrullaje, por un lado, digamos, y tener una presencia más cercana en las zonas, o sea, en los barrios, donde cada móvil tiene el destino de patrullar. Esa va a ser una función meramente operativa para tanto los móviles de policía local como los móviles del CPC. ¿Cuál es el balance que puede realizar con la policía local en funcionamiento o no en contacto con los vecinos también recorriendo las calles de Avellaneda? Bueno, tres meses de funcionamiento de la policía local. Digamos que es un balance positivo de todo lo que se puso en marcha. El comando de patrulla, la policía local, especialmente en la prevención, la articulación con el centro de monitoreo. Bueno, porque justamente la proximidad y la prevención del delito disminuye el conflicto y también disminuye la sensación y permite la cercanía de la gente con la presencia policial. Tenemos no solo la sensación, sino también los datos estadísticos de que, bueno, está mejorando en ese sentido esa respuesta que la comunidad necesita en relación a seguridad. Cuéntame un poco a la comunidad cómo son los preparativos que tienen estos chicos para no llegar a ser policía local y salir a la calle. Ellos cursan una diplomatura, una diplomatura que tiene una cantidad de horas cátedras de 1.300, no me acuerdo el número exacto, pero bueno, que corresponde a una diplomatura en seguridad pública. Eso se cursa, como se cursa concentrado en el tiempo, en seis meses, digamos, es la misma cantidad de horas que podrían cursar durante un año. Es una preparación teórica y práctica y con una fuerte inserción desde el principio en la comunidad.